La demanda de estos países del Asia de productos de estos suma alrededor de 50 mil millones de dólares. O sea, quiere decir que ellos necesitan traer de este lado del mundo productos por 50 mil millones de dólares hacia el Asia. Lo que significa, en términos para que la gente se dé cuenta, es más o menos el 80% de todas las exportaciones mineras del país. Eso significaría que la exportación de agro y minería se pusiera a la par y nuestro Producto Bruto Interno crecería a dos o tres puntos. Y Polo es uno de los que tiene la película más clara sobre este tema. Polo, bienvenido. Hola Nicolás, hola al público en general. ¿Cómo están? Mire, yo he estado viendo los números para que la gente termine de entenderlo y algunos de nuestros políticos también. Somos un pequeño país de 33 millones de habitantes que no solamente tiene el privilegio de tener riqueza para ofrecer al turismo una agricultura que si la multiplicamos podemos darle de comer al mundo, pero tenemos cobre, tenemos zinc, tenemos oro, tenemos plata, que son los minerales que el mundo necesita. Pero además, además, este pequeño país de 33 millones de habitantes tiene la puerta de entrada para el mercado del oriente. Y estamos hablando, 1.428 millones en la India, 1.411 millones en la China, 277 millones de habitantes en Indonesia, 231 millones de habitantes en Pakistán, 170 millones de habitantes en Manglaés que necesitan comida, que ¿de dónde va a salir? De Brasil y del Perú, pelotudos. Por Dios, me arrabia. No se dan cuenta de la estupidez que han hecho, Polo. A ver Nicolás. Por favor. Eso que acabas de decir lo voy a poner en números. Y no son números inventados por nosotros ni nada, son números que el propio Ministerio de Agricultura ha publicado en los últimos días. La demanda de estos países del Asia de productos de estos suma alrededor de 50 mil millones de dólares. O sea, quiere decir que ellos necesitan traer de este lado del mundo productos por 50 mil millones de dólares hacia el Asia. Lo que significa, en términos para que la gente se dé cuenta, es más o menos el 80% de todas las exportaciones mineras del país. Eso significaría que la exportación de agro y minería se pusiera a la par y nuestro Producto Bruto Interno crecería a dos o tres puntos. Ahora, si le sumas al juego Brasil, estás hablando que Brasil solo exporta 90 mil millones de dólares hacia el Asia. Claro, pero el problema que tienen es que tienen que pasar por el canal de Panamá, donde cada vez está más bajo el nivel, donde hay un atolladero gigantesco, donde te toma un montón de tiempo y encima es carísimo. Y le va a costar, a comparación de Chancay, 20 o 30% menos. Claro, pero a comparación de Chancay, siempre y cuando se haga un supertren y se use la interoceánica de manera inteligente, que una el Atlántico con el Pacífico, Sao Paulo con Chancay. La interoceánica sur retoraría importancia y también una conectada a Ucayali que viene asociada a un tren bioceánico. Pero esto es, vamos a extrapolar más todavía, porque el interés de los gobiernos de Alemania, de España, de Europa, de Francia, porque se conectan a Brasil. Hay un mercado en el Atlántico que este también sería su eje. O sea, mira de lo que estamos hablando como magnitud. Entonces, cuando ha venido la ministra, ha visitado... Ha venido, eso es una noticia que no sé por qué no se le ha dado más vuelo. Pero ha venido la ministra, ¿no es cierto? De Brasil. Una ministra brasileña. Se ha reunido. Que es la de transportes, ¿no? Es la que ve todo este desarrollo industrial, agrícola. Ha venido, porque Brasil hoy día ha vuelto a recuperar su estatus como entre los 10 países de las economías más grandes del mundo. Entonces, estamos hablando que tenemos a nuestro socio, que es uno de los más grandes del mundo, al costado de nosotros y conectado. Entonces, ha venido y el ministro Pérez Reyes... Estuvieron en Chancay, ¿no? De cual es famoso, estuvo en Chancay con ella, la visitó, todo. Él salió, declaró, dijo que hay que hacer las vías complementarias, que el Ministerio de Transporte está... A los cuatro días... No, pero antes de que diga lo que pasó a los cuatro días. La conclusión de ese encuentro es vamos con todo a construir el tren. Vamos a unir Chancay con el Atlántico brasileño y vamos a... Y a los cuatro días, ¿qué pasa? Y a los cuatro días, la APN se pronuncia como todos conocen, y luego el procurador envía esto de queja. Entonces, todos estamos locos, ¿no? Todos estamos declarando, todos estamos pensando en un desarrollo integral para el país en los términos que tú has manifestado. Pero ahora te voy a dar otros términos más. Y por otro lado, nos saboteamos nosotros mismos. ¿Cuándo es algo que se...? Si había algo por corregir, se corregía. ¡Exitosa! Se daba la norma, se explicaba, se explica lo que significa esto para el Perú. Pero yo te voy a dar otros números que van a sumar a lo que te estaba dando al inicio. Y los otros números son cuánta inversión podemos captar como país. Ya te habló cuánto se puede mover, pero cuánta inversión podemos captar. Y hemos sumado en inversiones, primero del orden social. Porque para que esto funcione, tienes que hacer inversión en vivienda, en agua, en salud, en educación. Ese es el aporte del Estado. Ese es un gran paquete que hay que cubrir y seguridad ciudadana. Clave para que esto funcione. Entonces, tú das el clima ideal para que vengan las otras inversiones, que son de un orden mucho más grande y mucho más importante. Acá ya vienen los grandes jugadores del hidrógeno, los grandes jugadores de las renovables. No, pero eso es energía. Los partes tecnológicos. Pero, por supuesto, el desarrollo industrial. Hablamos contigo acá de que nosotros, por decirlo en crudo, estamos exportando piedras. Es una exageración porque no es exactamente, pero no estamos pasando la mayor parte de nuestro mineral por refinerías. Entonces, si lo pasamos por refinerías, podríamos multiplicar nuestros ingresos. Tenemos algunas refinerías, pero lo que pasa es que tenemos tanto producto que necesitamos más refinería. La minería ha sido un aporte importantísimo. Te has sacado una piedra y terminas vendiendo un concentrado de valor. Pero con una refinería con Chancay como eje... Y yo, cuando pensamos en Chancay, pensamos en Chancay y el Callao. Como un todo integrado a largo plazo, mediano plazo. Y significa poner refinerías en el norte, que es la importante. Porque la pones en Cajamarca, para traer todo el mineral que sale de Cajamarca, la pones en la costa, haces un cabotaje. Hemos medido toda la inversión que hay que hacer del cabotaje a Chancay, que son casi 1.500 millones de dólares. Entonces, integras. Comienzas a cambiar el eje integrado. Pero eso nos va a cambiar la vida, Polo. Es decir, es como que, como dicen, se nos apareció la Virgen. O sea, estamos en medio de problemas con unos políticos que dan vergüenza y tenemos la oportunidad como país que nadie tiene. O sea, no solo porque tenemos productos, etcétera, sino tenemos la puerta de ingreso al gran mercado. Y en medio de todo esto, de la renuncia del premier anterior, del problema actual de la presidente, y sale un señor en medio de todo eso y en contra de la voluntad de la mayoría de peruanos, porque hay hasta un estudio de encuesta de mercado que la mayoría de gente está concientizada de la importancia del puerto, emite, pues, una norma sin pensar en lo que significa y lo que puede parar. Ahora, tú vas, en coordinación con la gobernadora regional de Lima Provincias, que yo creo que se ha dado cuenta de lo que tiene en las manos, la posibilidad de lo que tiene en las manos, e hicieron un planteamiento para enfrentar todo lo pendiente alrededor del puerto de Chancay. Es decir, todo esto que tú has descrito, ¿qué hay que hacer? O sea, para que el puerto funcione como el megapuerto, como lo que debería funcionar, tienes que resolver problemas de agua, alcantarillado, vivienda, salud, educación, infraestructura vial, porque eso va a ser una concentración y un movimiento, pero impresionante, containers, camiones y gente entrando y saliendo. Va a ser una cosa bárbara, pero tenemos que estar listos para eso. Ha salido un decreto. Ayer. Ayer, ¿no es cierto? Ayer ha salido un decreto que nombra, como todo esto tiene que ver con el desarrollo social, nombran al MIS como coordinador de un grupo que involucra a casi el 80% de los ministerios y donde involucra a cada uno de los ministros, para que se desarrolle a partir de ello el gran modelo integrado del cual estamos hablando. Ahora, a ese decreto hay que sumarle dos cosas importantes. Uno es, si nosotros dejamos esto en mano de que funcione en automático en el gobierno, no va a suceder. Sabemos las limitaciones que tenemos burocráticas. Entonces, nosotros recomendamos que hay que hacer, hay que tener, no un G2G, que es salida de dinero del Estado peruano, sino más pensando en un PMO, un Project Manager, que puede ser un gobierno también, pero que hace el proyecto y que atrae inversiones para desarrollar estos productos y además trae el capital. O sea, si es necesario traer un préstamo para, lo trae y lo trae a bajo interés, 3% o 4%. Y con eso se genera el capital semilla de esto y se atraen todas las inversiones. Eso es un elemento importantísimo porque tendría vida propia y funcionaría... Claro, el tema, Polo, tenemos que ir terminando por hoy. Lamentablemente, el mensaje este de Gustavo Adrián César nos ha quitado tiempo. Pero hay que ponerse las pilas, como se dice. O sea, el puerto se va a inaugurar en noviembre. En el escenario, además, de la PEC, el mundo entero va a estar mirando cómo en el Perú se inaugura un megapuerto que va a unir Sudamérica y a través de Sudamérica el mundo con el oriente, con el más grande mercado. Lo que Mickey Vega decía, ahí se realiza el comercio mundial ahora, la mayor parte. 75%. Pero lo que te trato de decir es, eso es, por lo que tú dices, la premura. Si tratamos que pasen por toda la... Nos vamos a demorar seguro 20 años, 15 años. Con suerte, 10. Y haremos todo desordenado y no haremos lo que queremos hacer. Ese es uno. Pero hay otro elemento más para cerrar, porque estás pidiendo cerrar, que hay que sumarle. Entonces, se ha conseguido este decreto. Primero, hay que plantear esto del PMO. Y tercero, lo que hay que hacer es hacer un fast track de permisos. O sea, los permisos que estén involucrados para hacer esto, pasan por un proceso de fast track. Claro, que esos permisos, que son unos trámites engorrosos, que te pueden demorar tres años, que demoren tres meses, pues, y que hagan lo mismo, que trabajen sobre tiempo, que no duerman, que trabajan los fines de semana. Y que después te retroceden ellos mismos sobre el permiso que dieron. No, esto es un fast track, se dio y funciona. Este es el camino para hacer esto. Ya. Ahora, la decisión. Entonces, dejémonos de estar discutiendo por cosas pequeñas. Vamos a discutir la cosa grande acá. Vamos a hacerlo, vamos a tomar las decisiones. Ahorita están en el Congreso. Que la tomen y la digan. Y esto se hace. Esto nos cambia. Cinco puntos del PBI, porque no es solo las inversiones, sino lo que producen estas inversiones en capitales que se mueven, etcétera, etcétera. Y más de 400 mil empleos nuevos para gente que necesita, que significan dos millones de peruanos viviendo mejor. Eso es lo que es esto. Y a este tema le vamos a seguir dando, Polo, como hemos hecho desde meses atrás, desde meses atrás. Muchas gracias por estar con nosotros. Ok, Nicolás. Polo Monzón, ustedes han escuchado lo que tenemos al frente y la enorme oportunidad que tenemos como país, que esta vez no tenemos derecho a perder.